Grupo Maravilla de Robin Rebilla Cumbia Romántica Quiero un poquito más de tu amor, deseo estar contigo Acariciarte una vez más, como la noche que te conocí Quiero un poquito más de tu amor, deseo estar contigo Acariciarte una vez más, como la noche que te conocí Busco, busco tu amor Aquel cariño Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En un ratito más vamos a estar grabando un videoclip musical de Grupo Maravilla de Robin Rebilla Que está a la venga, están los muchachos alistándose Así que nos vemos en un ratito para que vean todo de atrás de cámaras Saludos ¿Qué pedo? Sí, estamos en mitad de aquí, no sé cómo se vea bien, mira, a ti cómo estás para acá Se ve la mitad nada más Oh, ¿por la luz? A ver, ponte aquí, nájate ya para acá Ahí, ahí, es que ahí está A ver, si se ve un poco fuerte en un día Pero si lo tenemos acá Entonces, cómo crees que salga ¿Estás grabando? Ya estoy grabando Aquí andamos poniendo de sabor al favor Ay, güey Pues este, de una vez Pues ahora sí que tú cantas y todo De rato solo vamos a estar atrás Nomás volando normal, güey Ok Sí Bueno, pues ya estamos listos para comenzar Esta va a ser la primera toma Aquí en un centro donde se recuerda Estuvieron en la Segunda Guerra Mundial Algo de, de autoría Ay, güey Bueno, sí Vamos a ir Un día aquí íbamos En el camino y me quería dar sueño Estaba yo manejando Entonces, con poder Me salió esa Mi maíz paloma Que porque como tú No hay ninguna Te crees como una reina Que estás bien chula Pero no No te bajaré ni más Porque no tengo ni más No sé por qué no te caes De esa nube ¿Dónde estás? Mi maíz paloma ¿Dónde vas? Nada bien, güey Yo soy chido chido Mano de p*** y todo No puedo p*** Bueno, va y ponle p*** Porque no puedo ¿Quieres hacer una foto? Ahorita tomo una panorama Se ve el debe Estamos en las playas del carro No puede Se va a tocar el mismo Se va a despedir Y se va a intentar que Desde aquí se ve Así, güey Se va a buscar así Se va a buscar así Casi Ajá Pero güey Si quieres que alguien se ponga acá, güey Yo no me voy a grabar de aquí arriba Entonces se va a ir a la de pie, güey No, no, no Tiene más miedo Que agarra de aquí Me voy a agarrar de aquí No me hagas la esposa porque no me hagas la esposa. No me hagas la esposa porque no me hagas la esposa porque no me hagas la esposa.